Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, emitimos desde Argentina para todo el mundo. Nos pueden ver allí en Chile, en la Señal 3 del canal La Victoria, en Alba TV de Venezuela, también en Mendoza, en Giramundo TV y, por supuesto, aquí en Buenos Aires, en el canal Barricada TV. Bueno, vamos a comenzar el programa hablando de un caso que está ocurriendo en Cataluña lo que significan los países catalanes, donde un rapero llamado Pablo Hassel está condenado a ir a prisión por la justicia y el gobierno español, justicia fascista, gobierno fascista, por la forma en que actúa a nivel represivo, por cantar canciones antimonárquicas y antifascistas. O sea, Pablo Hassel, de él se trata, él viene desde hace mucho tiempo haciendo rap combativo, rap de lucha, rap de denuncia de todo lo que está ocurriendo en el Estado español, en solidaridad con los presos vascos, con los presos catalanes, denunciando situaciones que ocurren en el mundo, en solidaridad con Palestina. También estuvo hace un tiempo en la frontera colombo-venezolana, en respaldo a la revolución bolivariana, aquel momento en que el imperialismo intentó invadir, con el apoyo del presidente Iván Duque y varios de los países de derecha del continente, invadir Venezuela con la excusa de la ayuda humanitaria. Allí cantó también Pablo Hassel con Luis Díaz, del grupo Intifada de Puerto Rico. O sea, es un cantante, es un rapero solidario, internacionalista, comunista, como él se define, comunista revolucionario, y que tiene, ante la posibilidad de poder rapear con todo el contenido de sus letras, tiene la fuerza y la valentía de enfrentarse con un sistema, el sistema monárquico español, un sistema fascista, represor, y por eso ha sido condenado a ir a prisión, en principio por nueve meses, pero tiene dos o tres condenas más que le van a sumar prácticamente como dos o tres años. Él se niega a ir voluntariamente a la cárcel, ya se han vencido todos los plazos para que se presente voluntariamente, y mientras estamos haciendo el programa, se ha encerrado en la facultad, en el rectorado de la facultad, en la Universidad de Lleida, él es original de esa zona de Cataluña, de Lleida, y dice que van a tener que reventar la universidad para apresarlo. Está rodeado de numerosos estudiantes y militantes solidarios antifascistas, que han protagonizado durante todo este tiempo, a lo largo de todo el Estado español, movilizaciones, concentraciones, proclamando la necesidad de que Hassel no vaya a la cárcel, y también, obviamente, atacando a la monarquía y al gobierno español. Vamos a presentar un video muy reciente, hecho con una entrevista a Pablo Hassel, donde él cuenta cuáles son las razones por las cuales va a ser llevado a prisión, sobre todo, enaltecimiento al terrorismo, tuits que ha realizado a favor de los presos vascos y catalanes, y bueno, todo lo que significa luchar contra la represión en un Estado como el Estado español. Vamos a verlo. Soy Pablo Hassel, y en unos días van a encarcelarme por el contenido de mis canciones y de mis tuits. Tengo una condena de dos años de prisión, del año 2015, acusado de enaltecimiento del terrorismo, por alrededor de 20 canciones, en las que yo defendía la legitimidad de todos los métodos de lucha, especialmente se centraron en la canción Libertad, Cámara de Arenas, en la que ni siquiera hablo a favor de la lucha armada, sino que estoy pidiendo la libertad con un secretario general de un partido comunista condenado a cadena perpetua encubierta, y hace un par de años me sumaron más condenas por tres causas juntas, que eran injurias a la corona, injurias a las fuerzas de seguridad del Estado, y, otra vez, enaltecimiento del terrorismo con el agravante de reincidencia. Por todo esto, los medios están difundiendo que se me ha condenado solo a nueve meses de prisión. Es verdad que, en cuanto a la condena más explícita de prisión son los nueve meses, pero se le suma una cuantiosa pena-multa de más de 20.000 euros, que si no pago, y no pienso pagar como desobediencia ante una sentencia injusta, todo esto añade más meses de prisión y esta última condena también sería de alrededor de dos años de prisión y algún mes. Es decir, que si sumamos los dos años de antecedentes y esta condena de un poco más de dos años, son más de cuatro años de prisión. Aparte, estoy esperando varios recursos por otras condenas penales, otros juicios y, en total, si sumamos todos los años por los que he sido condenado y los que me piden, podría pasar hasta 20 años encarcelado. En 2011, cuando vienen a por mí, lo hacen porque yo ya empiezo a ser bastante conocido. Es decir, mis canciones, con un elevado contenido revolucionario, empiezan a tener muchas visitas, empiezo a moverme bastante, a hacer conciertos por todo el Estado, y eso les empieza a poner nerviosos. Además, y eso es un factor también a tener en cuenta, yo empiezo a tener relación con expresos políticos, con familiares de expresos políticos, y eso también me hace estar más en el punto de mira. De hecho, en el juicio de 2014, por esta primera detención, la fiscal reconoce que mis canciones tienen muchas visitas y que por eso son peligrosas. Era consciente del tipo de Estado en el que vivimos, en el que no hay libertad de expresión, y sabía que tarde o temprano vendrían a por mí. Lo que tal vez no me imaginaba es que irían tan lejos en el sentido de hacer un registro en mi domicilio y llevarse hasta cosas de mi familia, o que habría condenas tan elevadas de prisión, pero que vendrían a por mí, lo tenía muy claro. Por eso, cuando vienen, de hecho, ellos se sorprenden y me dicen, sí que estás poco nervioso, ¿no?, porque no me sorprendía. Todo eso me sirvió a mí para reafirmarme aún más, para tener aún más claro, que ya lo sabía lógicamente, que esto no es ningún juego, que iba en serio, y que yo realmente quería seguir ese camino, porque vale la pena, porque me llena, porque siento que tengo un deber, me lo dicta la conciencia, y que pese a todas esas dificultades no me iba a rendir, sino todo lo contrario, que iba a tener aún más rabia, aún más fuerza, para continuar firme. Yo creo que es fundamental dejar claro, por una parte, que esto no son delitos de opinión. A mí se me ha condenado a prisión, especialmente en esta última condena, por contar hechos objetivos, sobradamente probados, ya no solo el tema de la monarquía, el tema, por ejemplo, de los asesinatos de la policía, de Íñigo Cavacas, en el Tarajal, las torturas que he denunciado, que hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado español por estas torturas. Es decir, yo no estoy opinando, yo estoy relatando una realidad. Es decir, yo puse el ejemplo en el juicio de la Inquisición, es decir, antes te quemaban por negar que la tierra fuera plana, y ahora te encarcelan por contar lo que está haciendo la policía, lo que está haciendo la monarquía, o lo que están haciendo en las cárceles. Cuando yo dije que los presos políticos son ejemplos de resistencia, y por eso me han condenado por enaltecimiento del terrorismo, es que uno puede estar de acuerdo o no con su lucha, pero que son ejemplos de resistencia por aguantar condiciones tan duras en prisión, y durante tantísimos años, eso es un hecho objetivo. Que a Isabel Aparicio, presa política comunista, la exterminaron por desatención médica, incumpliendo hasta su propia ley penitenciaria, porque no cumplen ni su propia legalidad, es un hecho objetivo. Y es importante que seamos conscientes de cómo es ilegal hasta contar la realidad. Si eso no es fascismo, que venga alguien a explicarnos que es fascismo. Fascismo no son los que te fusilen. Es decir, cuando quieren controlar hasta nuestras emociones, cuando quieren impedir hasta que contemos lo que hacen, eso es fascismo, lo podrán encubrir más o menos, pero eso es fascismo. Pero más allá de eso, creo que es muy importante que quede claro que tampoco hace falta ni siquiera pensar, igual que yo, para ver que esto es una barbaridad, para oponerse a esto, para defender la libertad de expresión. Entonces, o se interioriza eso, o es que el Estado va a seguir avanzando, porque si no se le frena, el Estado sigue avanzando. Y lo vemos en todos los terrenos, en el terreno laboral, en el terreno de la vivienda, en la sanidad, etcétera, etcétera. Nos están dejando cada día con menos derechos y libertades. Por eso creo que, por esto y tantísimo más, es el momento de decir basta, de salir a las calles, de movilizarse, de organizarse y de oponer resistencia, porque nos están machacando en todos los sentidos y, desde luego, o nos plantamos o lo van a hacer aún más. En casos como este, tan mediáticos como el mío, a veces es fácil que se personalice demasiado y se vea esto como un ataque solo contra mí y no como un ataque contra nuestras libertades. Por eso, muchas veces, cuando se llama a apoyarme, sí, es apoyarme a mí, pero es apoyarse también a uno mismo. Es decir, cuando uno se solidariza con otro, lo está haciendo también con uno mismo. O sea, luchar por las libertades de los presos políticos también es luchar por las nuestras. Cuando encarcelan a uno por ir a una manifestación, solidarizarnos con esa persona es solidarizarnos con nuestro derecho a manifestarnos. Yo creo que es muy importante que se vea la ligazón que hay entre la ausencia de libertad de expresión y de otros derechos y libertades democráticas. Primero de todo, si nosotros nos vemos obligados a decir lo que decimos en nuestras canciones, es porque no se respetan otras libertades y derechos. Por ejemplo, si viviéramos en una sociedad donde tuviéramos garantizado un trabajo digno, una vivienda en condiciones, etc., no nos veríamos obligados a luchar por todo esto y, por tanto, utilizar la música como un arma de lucha. Si no tuviéramos que mantener a una familia real de parásitos que nos cuestan tantos millones de euros, no nos veríamos obligados a tener que denunciarlo en nuestras canciones. Si no nos dieran palos cuando en Cataluña hemos intentado llevar a cabo el derecho democrático a la autodeterminación, pues no nos veríamos obligados, entre otras cosas, a atacar a esos cuerpos represivos que nos dieron palos por ir a votar. Y así podríamos poner incontables ejemplos. Cuando la gente me dice a veces que en ocasiones te pasas un poco, yo siempre le respondo que me quedo muy corto y que, de hecho, deberían agradecer que nos desahoguemos con palabras. Pero es que en este estado no se permite ni eso. Ya se arrepentirán de no dejarnos ni desahogarnos con palabras porque, lógicamente, cuando te cierran esa vía, pues la gente toma otras vías. Es decir, lo que no vamos a permitir es que constantemente seamos nosotros quienes recibimos hostias. Es decir, las vamos a devolver tarde o temprano y yo jamás voy a condenar que se devuelvan esas hostias que nos dan de forma cotidiana y de multitud de formas muy violentas. Ahora mismo solo nos queda el recurso al Tribunal de Estrasburgo Europeo, pero es un recurso que se hace ya desde prisión, que es muy lento, que puede tardar incluso 10 años, en el que hay bastantes posibilidades de que se nos dé la razón, pero yo voy a cumplir igualmente la condena de prisión. En todo caso, lo vamos a hacer igual, ya por una cuestión de intentar desacreditar más al Estado español y, sobre todo, por si sirve de cara a los próximos. Porque qué duda cabe que, si seguimos bajo este Estado sin libertades democráticas, van a venir más represaliados por hacer cosas parecidas a lo que he hecho yo y si les sirve que en Estrasburgo se nos dé la razón, pues bienvenido sea. Así que lo vamos a intentar todo porque creo que hay que aprovechar cualquier rincón para librar esta batalla. Si a mí me encarcelan, voy a ser el primer rapero de toda Europa en ser encarcelado. De Europa y de gran parte del mundo, es decir, el Estado español se pone a la misma altura que países como Turquía, como Marruecos, en los que ya hay artistas encarcelados, aunque también hay que decir que si Baltonic no se hubiera exiliado ya llevaría casi un par de años encarcelado. Y hay un dato muy significativo al respecto y es que en el año 2018 el Estado español es el estado de absolutamente todo el mundo con más artistas condenados a prisión. Es decir, ese dato ya lo dice todo del Estado español. Que venga alguien y se atreva a nosotros a hablarnos de que aquí hay democracia con todo esto. Pero los artistas, y no solo los artistas, tienen que tener claro que con este precedente si a mí se me encarcela y no hay una respuesta contundente, que los siguientes pueden ser ellos. Y que es un precedente muy peligroso y cualquiera por pintar determinado cuadro o por hacer determinada canción pues puede acabar en prisión porque si el Estado ve que hacer todo esto le sale barato, pues no se lo va a pensar dos veces a la hora de ir a por muchísimos más. Entonces, o se sale ya del individualismo que nos condena en todos los sentidos, o es que el Estado va a arrasar. O sea, va a arrasar que va a ir a por tantos artistas que hoy en día ni siquiera se están planteando que pueden ir a por ellos porque de los 15 raperos que hemos sido condenados a prisión, sí que la mayoría nos podíamos esperar que fueran a por nosotros. Pero hay algunos que no. Y hay otra gente que ha sufrido la represión que no se esperaba pues que acabaría en prisión por acudir a una manifestación o quién les iba a decir a los titiriteros que por realizar esa obra iban a ser encarcelados o algunos de esos raperos que he citado no se esperaban que les iba a detener la policía y les iban a condenar posteriormente a prisión. Es decir, que muchos artistas que hoy no se lo esperan asuman que o se toman cartas en el asunto o los siguientes pueden ser ellos aunque hoy no se lo estén esperando. El hecho de que hace, si no recuerdo mal, un par de años se encarcelara a Alfredo Remírez por tuitear y no hubiera una respuesta importante pues ha dado pie al Estado a que posteriormente hayan habido bastantes más condenados a prisión por tuitear. Así que lo mismo pasará conmigo si no hay una respuesta a la altura. Hay muchas personas que se creen que mirando hacia otro lado sin involucrarse en la lucha van a evitar problemas. Porque ven casos como el mío en el que tú te involucras en la lucha y todo eso pues tiene unas consecuencias. Pero como decía en la reflexión anterior o tomamos partido o cada vez nos van a dejar con menos y eso son problemas. Es decir, que no tengamos acceso a una vivienda digna o esté a precio de lujo, que no tengamos garantizado un trabajo digno, que la sanidad esté en pésimas condiciones como se ha visto incluso en plena pandemia, que las pensiones sean una miseria peor que insultante, etcétera, etcétera. Todo eso son problemas. Entonces, no luchar no evita problemas. Todo lo contrario. Perpetúa lo injusto y hace que cada vez tengamos vidas menos dignas. Y luchando, como es mi caso, no todo el mundo sufre la represión porque físicamente es imposible, pero a muchos nos toca. Pero al menos, bueno, tenemos problemas, pero podemos decir que tenemos vidas dignas en este sentido de implicarnos en la lucha, que es una cosa que llena y cuando uno es fiel a su conciencia pues puede llevar la cabeza alta. Y yo siempre lo digo. Cuando hay gente que también me habla de la cárcel como pobrecito, como si fueras a estar ahí hundido, derrotado, como si fuera el fin, todo fuera negro. Y yo siempre les digo yo en la cárcel voy a ir con la cabeza alta. Y eso no me lo quita ni el carcelero más cabrón ni el juez más fascista. Entonces, yo en la vida aspiro a poder tener la cabeza alta, a tener la conciencia tranquila y a irme tranquilo de aquí sabiendo que intenté cambiar las cosas porque ante tanta barbarie yo no me puedo quedar de brazos cruzados. Y entonces me gustaría que la gente hiciera esa reflexión. Y cada uno con un nivel mayor o menor de compromiso, cada uno en una trinchera distinta tal vez, pero que todos podemos aportar muchísimo a la lucha y desde arriba nos intentan hacer creer que somos muy pequeños, que no tenemos ese potencial, esa capacidad para transformar las cosas, pero tenemos un potencial increíble y si interiorizamos eso, pues, qué duda cabe que adelantaremos los cambios profundos tan necesarios. Muestro la verdad en el remite de mi texto Hijos de Franco condenando por ser franco Crecerá la semilla de libertad que planto Muerta el régimen que dejan los huesos A la justicia teniéndonos presos Pero fuera tú también tienes barrotes Que te explotan distraído pa' que no explotes Que su inquisición me lleve a la hoguera Las llamas les esperan encendiendo la rabia obrera Yo nunca estaré en la cárcel del miedo Somos capaces de parar lo que hacen créelo Y después de ver este video de Pablo Hassel queremos decirles que aquí en Buenos Aires también va a pasar en otras partes del continente pero aquí en Buenos Aires vamos a hacer este próximo sábado 20 de febrero un festival solidario con él con raperos con trovadores con músicos con artistas van a participar Malena D'Alessio Orión Daniel De Vita Chris Karen y numerosos raperos que se han ido sumando a la solidaridad y también va a estar Norman Brisky el actor va a estar también Manuel Strach y algunos cantantes y algunos cantantes catalanes que van a ponerle letra a la solidaridad con Pablo Hassel va a ser el 20 de febrero a las 16 horas en Parque Centenario por supuesto entrada gratuita y va a ser transmitido por numerosas radios del continente y también televisado en directo para Europa y para algunos canales comunitarios de Latinoamérica esta va a ser nuestra forma de solidaridad con Pablo Hassel lo convoca a resumen latinoamericano lo convoca el Frente Cultural Cheadelita y también el colectivo de solidaridad argentino con el pueblo catalán y ahora vamos a ver otra solidaridad ya de los raperos europeos fundamentalmente catalanes y del Estado español que se suman a este testimonio de luchar por la libertad de Pablo Hassel Si hablar es un delito Yo canto, canto y grito Si robar es pa' los ricos Cuiré de dónde he nacido Si justicia es un muñeco que se compra con dinero Todas seremos Pablo La libertad se toma no te la devolverá Hipocresía marca España Pablo en el talego y Juan Carlos tomando cañas No estaba muerto Sigue de parranda Y los seguimos pagando por pagas cuantas Pues es a sueldo secretas en portales Los antidisturbios golpeando libertades Pero no nos callarán sus amenazas ni la cárcel Estamos contigo Pablo Hassel No contará como victoria suya ni de coña Otra vergüenza nacional país medieval manejado por momias Rueda la noria siempre vuelve a empezar El que manda da igual si se subedita una corona Las nubes negras en tus ojos me recuerda Que arderán las calles y que lloverán piedras Ahora que encierran Agafats de la mano de pobla y las paraules serán barricadas Porque somos una pero tenemos mil caras Defensaremos la libertad Tancada que acaben Tancada Artistas se presentan a las elecciones Artistas comunistas no pueden hacer canciones No lo es y lo llaman democracia Los corbones son ladrones y el Estado es una mafia Amor para Pablo y los exiliados Por denunciar el crimen organizado Odio Contra el monopolio de la opinión Odio para el mercenario de la represión Heis votado en directo al más inútil de España Hemos luchado por la libertad Gritado por rabia Yo no me creo una mierda Pobre cabusa de labia Yo solo pido libertad Igual que un tío en Arabia Duermo seis horas al día A las siete ya estoy de pie Me cago en la policía La mierda bajo mis pies Mal gasto río de tita Que ninguno os dudaréis Un saludo para el fascista Libertad Pablo Hasel Están decididos a cargarnos de impotencia Y esa rabia acumulada Un día será su sentencia Raperos en la cárcel ¿Qué país? De mierda Reino es un puntero García Ferreira Se me quieran La verdad es la justicia Contra aquí no habría de ser Que es cárcel peras corruptes Libertad Pablo Hasel Darnos en carcela Cançons desde el abisme Un sistema judicial Que condena el antifeixisme Recuerda que en la oscuridad Enfraga un rayo de luz Vindida y condición Es penaltad y misión Solo quieren verte callar Estuviendo la plural Escuches melodías de mierda Para bailes del cuarto rey L'odi proletari contra l'estat espanyol Comate el feixisme Senza que en la oscuridad Senza que en la oscuridad Sé que volverás Sé que volverás Sé que lucharás Las ideas nunca mueren Si son por la libertad Este estado criminal Este estado criminal Algún día lo pagará Nunca te das por vencido Consecuente Hasta el final Este estado criminal Algún día lo pagará Nunca te das por vencido Consecuente Hasta el final Carceleros Malnacidos Vas a tener que cortarnos la lengua Van a tener que encerrarnos a todos Dispuestos a que no se condena Por hacer la voz Saludos amigos y amigas Soy Daniel De Vita Y los abrazo Desde la provincia de Buenos Aires En la República Argentina Quería aprovechar en primer lugar Este espacio para mandarle Un fuerte abrazo De solidaridad Y sobre todo respeto Al colega rapero popular Y escritor Pablo Hasel Víctima de una campaña De persecución De las más infames Que tengamos memoria Por lo menos en el tiempo reciente A un artista Que buscan meterlo en la jaula Por el crimen Nada más y nada menos Que de escribir canciones Grabarlas Y publicarlas Algo que nos tenemos que remitir A las dictaduras Podríamos ir un poco Incluso más atrás En el tiempo Y ya hablar De la edad media Pero bueno Estamos en pleno 2021 Y tenemos Que estar siendo testigos De esta infamia De que buscan meter Nuevamente Tras las rejas A un colega Por escribir una canción Por expresarse Por denunciar Nada más y nada menos Que latrocinios Robos Hechos de corrupción Que se publican En los medios de comunicación Tradicionales Que salen en televisión Que salen en los diarios Que salen en las radios Pero no El criminal Es el artista popular Que lo cuenta De una manera Sencilla Llana Para que la comprendan En los barrios Y ese es El pecado principal Así que Yo creo que En esta instancia El que se calla Es cómplice En esta instancia El que es indiferente Después no va a tener Ningún derecho Alzar la voz Y a protestar Cuando vayan Por las libertades De todos y cada uno De nosotros Así que Desde nuestro lugar Desde aquí Nuestra admiración Nuestro respeto Nuestra solidaridad Y no pensamos Ser cómplices Con nuestro silencio Libertad A Pablo Hassel Y al cierre De este programa Como estamos viendo En las imágenes Están deteniendo A Pablo Hassel Que se había encerrado En la Universidad de Leida En Cataluña Y fue arrancado De allí Por la policía Ahora vamos a ver Un video De la detención Y con esto Nos despedimos Hasta la próxima semana Mala lucha No nos van a parar nunca No nos van a doblegar Ni con toda la represión Jamás ¿Sabes a lo que te llevan? Muerta de esta feixista Muerta de esta feixista Fuera Fuera ¡Libertad! ¡Pablo Hassel! ¡Libertad! ¡Pablo Hassel! ¡Libertad! ¡Pablo Hassel! ¡Libertad! ¡Pablo Hassel! ¡Libertad! ¡Pacio! ¡Pora el pase! ¡Libertad! No hay ningún baile, así no Pero en este costado no están Para que tu comercio venda más, sí pago O vende por internet, portal de tiendas Y para comprar cómodamente, modo la billetera digital Podés comprar o vender Credit Cop siempre te acompaña Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica De la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos Asociación Agentes de Propaganda Médica